Bueno, ¿cómo te disto? ¿Cuál gana? ¿Cuál tal son? Prestigiada con lo que son las artes plásticas. Convivan en un mismo espacio para estimular a los técnicos cerámicos de las empresas del plástico Cerámica Castellón. Y también contamos con la colaboración de la Diputación de Ciencias. El ganador recibirá un premio a Metálico de Pesqueda de Nueva Edición, o solo recibirá un mayor número de piedras. Y es un referente en la economía local, potencial de trajecimiento, como decía Javier, un agarrecimiento de la ciudad, a un sector importante, importante que genera empleo y bienestar. Venimos aquí a reivindicar y decir que la cerámica de Castellón es una marca reconocida, es una marca de calidad y que nuestra tierra se siente profundamente orgullosa de lo que hacen todos los empresarios que hoy aquí están exponiendo sus productos. Y desde ese orgullo, por esa vocación de apostar por la cerámica, con ese producto que ha llevado la bandera de Castellón desde la calidad y la innovación por todo el mundo, hoy viene el Gobierno Provincial también a refrendar y a respaldar una iniciativa del Ayuntamiento de Castellón, del Premio Internacional de Cerámica Ciudad de Castellón. ¿Vale? Gracias.